Vean nada más con quién nos encontramos el día de hoy, el buen Moncho de Mis Viajes a lo Desconocido por acá. Andamos en un lugar conocido como el Museo de los Asesinos Seriales. ¿Te habías visitado este lugar, mi Moncho? Tuve la oportunidad de recorrerlo ya hace unos ayeres, hace como cuatro ayeres. Está muy interesante, la verdad. Está bueno. Esperemos a ver qué nos encontramos. Imagino que por aquí podemos encontrar personajes tanto de la vida real como tal vez, como de películas de terror, porque por estos lados me estoy encontrando con Hannibal Lecter, entonces es una película de terror. Imagino que pues tanto de la vida real, porque también me estoy topando con las famosas poquianches. Y los narcosatánicos, esos son los de... En Sonora estaban, si no me equivoco. Incluso creo que los narcosatánicos tienen una casa en abandono. En Sonora, si no me equivoco. En Sonora no recuerdo en qué parte de Sonora. Creo yo que ellos eran los que practicaban el famoso también Palo Mayombe, se me hace que eso es santería. Creo que sí, incluso sí, estoy notando por aquí que aquí está. Esto que ven por aquí es el famoso Palo Mayombe. Esto son restos, ahora sí que, pues de personas. Desconozco la finalidad, pero algo, algún rito, algo santero. Entonces, pues bueno, vamos a darle. Por aquí andamos. También el buen Moncho se va a hacer un video para su canal, para que vayan a verlo. Les dejo el link arriba. Muchas gracias, Mines. Vamos a darle a ver qué nos topamos en esta aventura. Vean por acá el que nos recibe, como les dije, es Hannibal Lecter. Por acá tenemos su muñeco, parece traído incluso del museo de cera. Por acá por donde se encuentra el buen Moncho podemos encontrar un perfil psicológico de la mujer asesina serial. ¿Qué pasa, Moncho? ¿Por qué? ¿Por qué estás a un lado? ¿Te da gota? No, 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 no. Para que quieras, para que quieras es que ando apenas preparando el equipo. No, no hay problema. Aquí no hay problema con que salga el Moncho. Bueno, entonces, por acá podemos encontrar lo que les decía. Estos son los narcos satánicos. Esto que ven por aquí en estas fotografías, si no me equivoco, es el ritual que les decía, que es el Palo Mayombe. Acá nos da un poquito la explicación del contexto de estas personas. Acá están las famosas poquianchis. Sus nombres, Delfina y María de Jesús González Valenzuela. Estas, pues, señoras, las cuales tenían, como aquí lo dice, un modus operandi muy, muy, muy cruel. Y exacto, haciendo, ahora sí que la verdad a esto, eran infernales, algo, unas mujeres muy, muy, muy malas. Vamos a darle un recorrido por aquí a este museo. Vean, por acá se encuentran algunos muñequitos. Estos muñecos se ven como que si fueran de vudú. De hecho, este sí se ve como de vudú. Y si no me equivoco, son muñecos vudú. Podemos encontrar por acá estas extremidades. YouTube, desde ahorita te digo que esto solamente es un museo. No te lo tomes muy a pecho porque luego me quieres censurar. Vean lo que podemos encontrar en este museo. Si ustedes son muy fan del hogor, incluso, vean, por acá podemos encontrar este tipo de cosas. Esta dice que es la zorra de Butchenwald. Desconozco, desconozco quién sea ella. Pero me voy a poner a investigar y posiblemente en mi Instagram y YouTube Shorts les voy a estar compartiendo todo sobre estas personas. Vamos a seguir acá. Andamos con el equipo. Andamos con el equipo de exploración e investigación. Esto parece, Moncho, que es... ¿Son qué? ¿Llaveros? ¿Máscaras? Una duda, mi Moncho. Los muñequitos que estaban allá parecían muñequitos vudú. ¿Serán muñecos vudú? Desconozco. ¿No pasa si quieres...? Sí, lo vi, pero también me quedé con la duda si si eran o no. Creo que son muñequitos vudú. A ver, entonces, vean. Seguimos por acá. Esto que vemos son las máscaras. Por acá podemos ver la máscara del Joker. Sí tienen alfiler. Parece que son, ahora sí que, muñequitos, muñequitos vudú. Vean, esta es la taquilla. Por acá podemos verla. La entrada general, muy barata. 120 pesos. Y 100 pesos. Entonces, vean, también por acá un dato. Aceptan todas las tarjetas. Incluso el mercado pago. Así que, pues no pierdan la oportunidad de visitar este lugar. Para todos los fans de la historia. De la historia oculta. De toda la historia oscura. Porque, aunque algunos no quieren aceptarlo. Pues también esto es, ahora sí que parte de nuestra historia. Solamente que este sería como el lado más oscuro. Veámoslo de este modo. Si la vida fuera un iceberg. Esto sería de lo más profundo. Vean por acá el muñequito que se encuentra ahí colgado. Hombre, no quiero imaginarme ver eso en la vida real. Hay muchas personas que le tienen miedo a los payasos. Vean, este. Se ve bien terrorífico. Se ve bien. ¿Me estás viendo? Sí se ve muy macabro. No, hombre, no. Veo que muevo el ojo. Le pego un bofetazo. A ver, entonces. Sigamos subiendo. Por todos los pasillos podemos encontrar más cuadros. Y miren, ¿quién está aquí? Charles Manson. Ahora sí que todo un ícono de la cultura en aquellos años. Podemos verlo aquí. ¿Qué dice? Ah, no, por aquí nos dice un poco, nos cuenta un poco sobre su biografía. 1934. Hijo legítimo abandonado por su madre. Los que están viendo este video, a mí me llama mucho la atención la historia y todo el contexto de lo que fue Charles Manson. Él ahora sí que tiene su puesto muy ganado. Porque a pesar de que él con sus propias manos no cometió los delitos, sí influyó mucho en las personas que lo hicieron. Ahora sí que este señor tenía el poder de manipular a estas personas que eran sus seguidoras. Vean nada más este lugar. Ahorita aquí entramos a una habitación en donde se encuentra una especie de exposición muy, muy interesante. Está algo oscuro. Espero no, ahora sí que no se me fue el rollo. Discúlpenme, es que estoy viendo por acá una pantalla. Están transmitiendo algunas cosas. Pensé que era el antiguo Egipto, pero no. Estoy notando que son, ahora sí que, fotografías históricas de estos asesinos seriales. Vean, por acá ya andamos en este recorrido. Oh, esto sí, esto sí da miedo. Está muy, muy padre. Por acá podemos encontrar estas esculturas. Esto parece una auténtica casa de terror. Vean, por acá hay una televisión. Voy a sacar mi celular para tratar de alusar porque está bastante oscuro. ¡Fuau, qué terrorífico sea esto! Vamos a darle. Son fotografías. Órale, órale, órale. Está muy padre este escenario. Como que te ambienta. Acá se encuentra otra sala. Vean esto. Está muy, muy, muy padre. Por acá podemos encontrar especies de, que son como, como instrumentos de tortura también. De hecho, incluso me mencionaba por aquí, la persona que nos dejó pasar, que esto era, hace unos días, estaban exponiendo todo lo que era de tortura. Sí, esto parece una auténtica casa del terror. Vean, nada más. Bueno, ya se me fue la luz un poco. Está haciendo un calor infernal por estos lados, ¿eh? ¿Quién será esta mujer? Las cintas de precaución. Todo un escenario bien armado. Lo que comentaba por acá de la familia Manson. Manson, por acá está. Sí tenía entendido que este, este, ahora sí que este personaje era muy, muy chaparro. Todo un ícono de la cultura en sus, en sus años. Una persona con una capacidad de controlar a las demás personas increíble. Como les digo, si bien él no, ahora sí que no, no hizo nada con sus propias manos, sí influyó mucho en el pensamiento de, de toda la familia Manson. Bueno, a ver, dejando de lado lo del museo, esta finca da bastante miedo hacia oscuras. Ya me quiero imaginar cómo se ve. Ahora sí que la casa de los, de los perros oscuras ha de ser algo, algo similar. Esta casa sí da algo de, algo de miedo. Vamos a ver por aquí qué más hay. Vean, sigo, para los que les gusta todo el tipo de contenido gore, y todas las cosas gore. No, esto se ve, se ve bien macabro. Vean nada más esto. Hombre, espero que YouTube no se insure nada de esto, se lo tome como que, como lo que es un museo. Vean nada más de regreso a quién me encuentro. Encuentro a Jeffrey, nada más y nada menos. Por aquí está, esta persona que hace unos, unos meses salió su, su película o su documental en la plataforma de Netflix y tomó mucha, mucha popularidad, nada más y nada menos que también aquí no lo encontramos. Creo que no se les escapa a nadie. Podemos encontrar desde los más famosos hasta los que no. Y de diferentes países incluso. Acabamos de salir ya de este museo. Por acá nos acompaña Pintor. El buen Pintor. Vamos a hablar el güero, ahí se quedó. Por acá anda el Pintor, que nos acompañó el día de hoy. Acá para la despedida también el Moncho, ya que es algo desconocido. Acá andamos, acá andamos, mira esto. Vayan a ver también, ellos grabaron ya en todos estos lugares. No sé quién subirá el video primero, a lo mejor uno primero, otros después, al mismo tiempo tal vez. Entonces, les voy a dejar el link de sus canales y sus videos en la descripción de esto. El güero por allá se nos quedó, pero también por allá les dejo el link. En esta exposición estamos ofreciendo en esta ocasión una exhibición sobre el tema del perfil psicológico de la mujer asesina. Ok. ¿Es el único museo que está aquí en Guadalajara de este tipo, hermano? En Guadalajara sí, efectivamente, somos los únicos que tenemos este tipo de temas. Ok. ¿Qué nos ofrece este museo, hermano? Lo que van a ver dentro de ustedes de la exhibición son figuras en cera, hiperrealistas, parte de la escena del crimen y una audioguía que les va a narrar lo que viene siendo la perfilación psicológica. Oye, hermano, una pregunta. ¿Tú tienes algún personaje que particularmente te sorprenda más a ti? Bueno, sí que les voy a dar un poquito de risa porque es la pregunta que siempre me hacen a mí. ¿Cuál es el asesino en serio con el que yo me puedo identificar más? Y yo les contesto, en lo particular, el asesino es John Wayne Gacy. De hecho, es uno de los asesinos que más traigo yo en la mente porque hasta lo sueño muchas de las veces. Ojalá, está bien. ¿Has pensado tú, hermano, has pasado aquí cosas paranormales aquí tú de casualidad en esta exposición o en alguna otra? En lo personal, no, pero evidencias de clientes que vienen al museo diciendo que hay una persona de negro, que de repente vieron que se movió una de las figuras, eso sí lo puedo evidenciar porque tengo también yo parte de algunos clientes que compartieron en la página su experiencia paranormal. Ok. ¿Qué podemos encontrar aquí como souvenirs? No sé, para comprar cosas como recuerdos cuando vengan a visitar aquí tu museo. Los presentamos con algún tipo de llaveritos que son dedos, orejas, corazones, cerebros y tazas y playeras. Ok. Sí, ya las vi en la entrada, también los presentamos, unas cosas muy bonitas, entre comillas, porque sí están medio perturbadorzonas. Si tuvieras tú la oportunidad, hermano, de conocer a alguno de estos siniestros personajes, ¿cuál sería? El asesino en serie que me gustaría conocer es Edmund Kemper. Ok. ¿Horarios y días que podemos asistir a este interesante museo, hermano? Ok. Estamos de lo que es de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y estamos ubicados en el centro de Guadalajara, en Cayo Campo número 85, esquina Cunjuárez. Ok. Te quiero agradecer, hermano, pues a nombre de mis tres compañeros y mío, la invitación que nos hiciste para grabar, para documentar, para llevarle a las personas que están viendo este video. Este, se les hace la atenta invitación y que vengan y visiten este museo, ya que yo la verdad no tenía conocimiento, no tenía conocimiento de este lugar hasta que nos hicieron la invitación. Me hiciste la invitación a mi hermano y bueno, te agradecemos mis tres compañeros y yo. Muchas gracias, hermano. No, al contrario, estoy para servirles y aprovechando toda la gente que lo sigue, que son los fans de ustedes, captura de pantalla, que lo presenten en la taquilla y un precio especial para todos tus seguidores. Ah, excelente. Gracias, hermano. Ya saben, eh, captura de pantalla a cualquiera del video de mis compañeros o mía de este video y un precio especial para ustedes. Gracias, hermano. Muy amable. Te lo agradezco mucho. Para servirles. Gracias, hermano.